Tengo noticias para compartir con todos ustedes, claro que sí, mis amigos Una pareja, matrimonio, fanáticos de River, llamaron a su hijo Napoleón Con honor a Marcelo Napoleón Gallardo Para mí estuvo bien que el pide llamar a Napoleón Porque son días difíciles para ponerle Marcelo, ¿no? Un niño bajito, mirá acá Marcelo, agachate y conoce Sí, es verdad, no queda bien Dicen que el bebé es hermoso, dicen que es un muñeco Como es el honor a Gallardo Aclaramos que la familia, ¿están contentos? Ahora, hay una buena parte que no está contenta Wanda Nara compartió una selfie llorando, preocupó a sus fanáticos Dicen que lloraba más que Icardi cuando le llega el resumen de la tarjeta Pero en realidad ella estaba cortando cebolla Por eso lloraba Menos mal, no pasa nada Wanda cocinando, fue como una emoción Dicen que lloraban hasta las cebollas también Nunca se había visto Che, un gran musical en Los Mamones presentó Jay Mamón Estaban Lito Vitales, Cecilia Milone, Julia Cenco, Manuel Wirtz y Juan Carlos Baglietto Es verdad, lo vi, muy lindo Parece que también tenían idea de sumar a Mariano Martínez Si iba Mariano Martínez, no iban Ni Baglietto, ni Cecilia Milone, ni Manu Wirtz, ni Julia Cenco, ni Lito Vitales Así que bueno, nada A Mariano Martínez lo dejaron para el otro día Cosas que pasan, igual Mariano sigue a full con el cantando Y lo banco, ¿eh? Y va a sacar su lista ¡Es feliz! ¡GO! ¡GO!